¡Ah! ¡Ay, una silla viva! ¡Ah, es una broma! ¡Bien, ya verás! ¡Ups! ¡Alto! ¡Espera, espera, espera! ¡Hagámosle una broma a mamá! ¡Está bien! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ay, una silla viva! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Broma! ¡Ah! ¡Broma! ¡Muy bien, ya verán! ¡Corre! ¡Oigan, esperen! ¡Bromistas! ¡Ah! 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 ¡Mira este video increíble! ¡Necesito cambiarme! ¡Está bien! ¡Bueno, veamos! ¿Hay más bromas? ¡Es genial! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hacer un brazo falso! ¡Hecho! ¡Genial! ¡Palomitas de maíz! ¡Hagámoslo! ¿Dónde están las palomitas? ¡Ajá! ¡Tenemos una pista! ¡Necesito hacer un agujero! ¡Hecho! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Claro, tómalo! ¡Genial, hagámosle una broma, mamá! ¡Bien! Estaré grabando ¡Estoy lista! ¿Quieres un poco? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Broma! ¡Eso estuvo genial! ¡Sí! ¡Les mostraré una broma ahora! ¡Corre! ¡Alto! ¿Qué vamos a hacer? ¡Toma esto! ¡Hola! ¡Las tengo! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Las tengo! ¡Ajá! ¿Qué? ¿A dónde se han ido? ¡Estas bromas! ¿A dónde fueron? ¡Preparemos una broma épica! ¡Vamos! ¡Átalo! ¡Átalo! ¡Hecho! ¡Mamá viene! ¡Escóndete! ¡Estoy tan cansada! ¡No me gustan las bromas! ¿Qué? ¿Por qué se encendió el televisor? ¡Lo apagaré! ¿Qué es esto? ¡Niñas! ¡Esto no tiene gracia! Necesito un poco de agua. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Son fantasmas? ¡Ah! 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 ¡ una broma, mamá. ¡Esperen! ¡Corre! Ya van a ver, bromistas. ¡Eso estuvo genial! ¡Mira! ¿Lo repetimos mañana? Bueno. ¡Mi turno para divertirme! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Araña! ¡Qué asco! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Arañas! ¡Asco! ¡Ayuda! ¡Qué asco! ¿De dónde salió todo esto? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Arañas, pelaraña! ¡Estamos atrapadas! ¡Estaremos así para siempre! ¡Broma! ¡Voy a publicarlo en internet! ¡No! ¡No! ¡Devuélveme el teléfono! ¡Por favor! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Esa fue una buena broma! ¡Parece que nos bromearon a todas! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Perdé mi teléfono! Ok, 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 ok. ¡Lo encontraré! ¡Nada aquí! ¡Alto! ¿Qué? ¡Mira! ¡Hecho! ¡Qué! ¡Hecho! 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 ¡Meow, meow! ¡Wow! ¡Gatito! ¡Ay, sweetie! ¡Mi scooter! ¿Dónde está mi scooter? ¡Policía! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Perdí mi scooter! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡La encontraré! ¡Ah! ¡Nada! ¡Genial! ¡Lo encontré! ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi queso? ¡Policía! ¿Qué pasó? ¡Me falta el queso! ¡Interesante! ¡Lo siento! ¡Encontré una pista! ¡Policía! ¡Mmm! ¡Policía! ¡Quiero comer! ¿Hola? ¿Pizza? ¡Sí! ¡Pizza! ¡Una pizza! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Scooter! ¡A teléfono! ¡Mmm, queso! ¡Mmm, hola! ¡Eres tú! ¡Hey! ¡Atrápame! ¡Alto! ¡Alto! ¡Hey! 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 ¿Qué? ¡Hey! No me atraparás, ¡detente! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Algo! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Hey! ¡Niños, compórtense! ¡Mi teléfono! ¡Mi scooter! ¡Mi queso! ¡Lo siento! ¡Hey! ¿Por qué estás aquí? ¡Aaah! ¡Muñeca! ¿Qué pasó? ¡Hey! ¿Qué sucede? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame rápido! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ábrela! ¡Reto para llaves! ¡La llave está en la caja! ¿Qué caja? ¡Aquí! ¡Wow! ¡Tengo el poder! ¡Nada! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Apúrate! ¡Hey! ¡Apúrate! ¡Hey! ¡Mira! ¡Y ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¡Atrápala! ¡Bim bada bum! ¡Hey! ¡Ey! ¡Necesito la llave! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Encontré la llave! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Achú! ¡Toma el artículo correcto! ¡Bien! ¡Nada! ¡Banana y manzana! ¡Hey! ¡Compruébalo! ¡Ok! ¡Nada! ¿Qué? ¡Mi casa favorita! ¡Encontré la llave! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Me atasqué! ¡Ayuda! ¡Está en la piscina! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ok! ¡Inútil! ¡Hey! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Palomitas! ¡Amo las palomitas! ¡No son palomitas! ¡No! ¡No! ¡Lo distraeré! ¡Hey! ¡Aaah! 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 ¡No te distraigas, por favor! ¡Ok, lo siento! ¡Encontré la llave! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Oji-doki! ¡Nada! ¡Oro! ¡Muy bien! ¡Oh, ya! ¡Es un oso! ¡Mi oso! ¡Jugo! ¡Yabi! ¿Oso de nuevo? ¡Nada! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ten cuidado! ¡Perota! ¡Hey, es mío! ¡Nada! ¡Nada! ¡Idea! ¡Usa una linterna! ¡Atrápala! ¡Rápido! ¡La encontré! ¡Encontré la llave! ¡Sí! ¡Mi bolso! ¡Casi listo! ¡Sí! ¡Quien gane tendrá la llave! ¡Ok! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Go! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡No es justo! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Sí! ¡Última llave! ¡No! ¡Última! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!